hola qué tal amigos cómo están espero que bien hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo remover la cuenta frp de google del samsung j5 prime el número de modelo es el 570 m este dispositivo cuenta con la versión de android 8 y tiene una seguridad bastante buena como requisitos para poder quitar la cuenta vamos a necesitar está conectados a una red wifi y vamos a necesitar una tarjeta sim o chip con el código ping activo en la descripción del vídeo les dejaré un breve vídeo de cómo asignarle el código ping a nuestra tarjeta sim bien ya que estamos aquí vamos a volver a la interfaz principal y vamos a ingresar nuestra tarjeta sim o chip no sé cómo lo llaman en su país ingreso mi chip y pedir el código ping ingreso el código pin en este caso es el 1 2 3 4 presión ok y rápido el botón de bloqueo presión el botón de home y ahora me quedará en esta pantalla al calo el botón al lado izquierdo está desde notificación que me apareció ojalá al izquierdo y presiona donde está la campanita presiona donde está la campanita voy a ajustes y notificaciones voy a la parte inferior y voy a seleccionar youtube me desplazó hasta notificaciones en la aplicación voy a a hacer cadet ahora voy a ir a condiciones a políticas de privacidad de google pero y me mandará al navegador de samsung a internet samsung voy a presionar en comenzar cancelar y ahora aquí voy a buscar dos aplicaciones la primera es el administrador de cuentas de google lo buscamos como a con manager 6 presión venir y ahora voy a ir a la primera opción para descargar el administrador de cuentas de google espera que cargue me desplazó hasta la parte inferior y voy a ir a apk ahora presionó en descargar y comenzará descarga espero que termine descarga ahora presión en abrir ya que terminó descarga el tiempo de espera suele tardar de acuerdo a su velocidad de internet ahora presionamos en configuración permitir desde esta fuente volvemos hacia atrás y presionamos en instalar esperamos a que termine la instalación del administrador de cuentas de google y ahora la siguiente aplicación se llama key shortcut maker sería esta key shortcut maker esperamos a que cargue nuevamente en el primer link donde dice última versión es el botoncito azul presionó en descargar descargar ya que termine la descarga presión en abrir el archivo instalar ahora presión en abrir y voy a buscar administrador de cuentas de google es para que cargue las aplicaciones ya que terminó de cargar las voy a administrador de cuentas de google voy a la opción donde dice ingresa el correo y la contraseña ahí está presión en pruebe presión en los tres puntitos de la parte superior derecha acceso al navegador presión en aceptar y ahora voy a ingresar mi correo gmail presionó en siguiente ya que ingresé en mi correo tuvo un error de nueva letra ahora sí presionó en siguiente y ahora ingreso mi contraseña estoy ingresando mi contraseña ya que terminé de ingresar mi contraseña presión en acceder y listo ya por último reinicio mi celular presión el botón de apagar reiniciar reiniciar y es y espera que se reinicie y encienda bien ya que enseño mi celular mientras se reiniciaba retener la tarjeta sim y para que no me pide el ping y ahora sí puedo empezar con la configuración presión en iniciar aún tengo que estar conectado a mi red wifi presiono en siguiente aceptar términos y condiciones ahora he estado buscando actualizaciones de esto suele tardar algunos segundos sean pacientes esperemos bien como pueden observar ya me dice que he agregado a mi cuenta presiono en siguiente nuevamente espero un breve momento en lo que valida mi información y nos dice que no encontró copia de seguridad presionamos en siguiente presiono en siguiente me dice que quiero agregar un patrón o contraseña doy en lo gracias omitir omitir igual presiono donde dice más 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 aceptar y ahora espero que termine la configuración presiono en continuar está dando los últimos retoques espero que termine bien ahora presiono una flechita en la parte inferior izquierda derecha presiono en omitir nuevamente una flechita finalizar todo listo ya por último le recomiendo restablecer de fábrica ya que si no lo hacen todo va a quedar activo y es algo molesto vamos a ir a ajustes y ahora vamos a ir a administración general vamos a restablecer restablecer ajustes restablecer valores predeterminados restablecer eliminar todo y listo ya nuestro equipo encenderá con configuración de fábrica totalmente libre de cuentas bien si te gustó el video suscríbete y sigue apoyando el canal y sugiere más contenido en la caja de comentarios activos